Batería, estamos en cuartos de final, segunda batalla de Rapestay El equipo soldado nórdico, soldado y paca Contra el equipo de Peter Parker y la tía May, Skilly May Un aplauso, Rapestay, batería, vale, vale, vale Vamos, Satya Participado Todo Superman tiene una Superwoman En resumido, amigos se han eliminado Pero tú no tienes porque todas te traicionan Todas te traicionan en esta zona, en ocasión su fusión nunca funciona Porque tu cerebro se ha paralizado, o sea que ustedes nunca han avanzado Es que hay traición, vale en la mano con ego Por eso los amigos, yo los cuento con los dedos La traición a mí, si me llegan huevos Sigo pa' delante y la verdad que voy de nuevo ¿Qué me dicen? Esta se irrita y solamente llega y grita Una Superwoman, niñita Todo Superman tiene un feliz, se despicioniza Sí, pero yo grito porque eso me irrita Lo siento, no me trajes, soy señorita ¿Sabes qué? Vas a morir ¡Silencio! O sea que vas a morir por manos de una princesita Una princesita, detente, que eres un hater y tu rato causa caridad y deleite El Superman le dice a esta gente Oye, agua, man, ¿dónde quedó tu tridente? Aquí no hay hater, aquí solo hay barrio Y un rapero no vive de comentarios ¿Sabes qué? Yo de gano soy exilio Porque la verdad mi rap sigue agresivo ¿Qué? ¿Mataste al rey aquí? Tranquila princesita, que todos van por ti Ahora todos quieren tu cabeza y no descansarán hasta que la tengan encima de la mesa Sí, no mueren por ayuda del barrio, pero sí mueren por comentarios Y tú lo sabes, oye, tarado Que te digan que eres bueno, es diferente a que te digan que eres malo A diario es lo que hay Un sicario llega al comisario y te caga en legalize Este emisario en el freestyle No vive de comentarios, pero se muere por likes Pero ella no es princesita, conociera por el barrio Porque hasta Mario es hora de los sigo Ella no es princesita, hay ningún contenido Ella sube el castillo y Mario la quiere como amigo Que nos dan likes y eso te frustra Porque aunque rapeo y no por fama, le dan me gusta Porque les gusta todo mi estilo Lo que no hacen contigo, porque eres pupilo ¡Tiempo! ¡Batería! ¡Un aplauso! Durado, tres, dos, uno Replica, sale muerte súbita, muerte súbita May versus soldados, cuenta Tres, dos, uno Bueno, si yo empiezo, normal porque soy capaz La verdad que para mí eres incapaz Es más, tu nivel sí que está de más Lo fácil aquí, lo difícil está atrás Dicen que este es capaz Pero lo siento porque tú no tienes calidad Este, mira yo necesito un hombre que me respalde En cambio al porchat ¿Alguien amigo que me salve? No, no se trata de tener respaldo Se trata que yo sé que con mi rap yo siempre resalto A mí me llega el bicho que le tiras de ese balcón Si yo tengo la clave con la llave y mi hardcore Si, pero tienes la llave equivocada Porque no has abrido la puerta que esperabas Al contrario, has abierto puertas distintas Y no en ninguna estaba lo que tú buscabas Ya, no, no encuentras Oficio Y lo hizo teniendo como un buen oficio A mí me llega el bicho si las puertas están misas Ya que tengo el infierno y tengo un oficio Oficio, pero no encuentras beneficio En cambio yo te lo digo Yo sí soy muy así Este va a decir que soy un contrincante fácil Pero lo siento porque soy mujer mil oficios ¿No eres mil oficios? ¿No eres un freestyler? Que le digan eso para mí se sumó nadie No eres mil oficios, tampoco eres un freestyler Y no hablo del rap Yo no subestimo a nadie No subestimas según tú a nadie ¿Sabes por qué? Porque en tu mente solo piensas en aliens Porque tú te vas a lo abstracto Y yo te juro que sin hablarte eso te mato A ver, si mentes mucho en aliens Parecen en un rol Eso creo que es exceso de pasta y gravity falls Porque para mí es mejor improvisación Improvisación, pero te has quedado O sea que nunca has avanzado Yo no hablo de gravity falls Soy etarado Esto es algo que nunca he visto Porque mi mente se concentra en otros lados ¡Tiempo! Jurado 3, 2, 1 Replica Se van los dos Define Paka y Skill Nada de muerte súbita 50, 3, 2, 1 Te mato como rata Eres tan solo una barata Tiene mentira cortarte las patas Solo un venezolano Rapea bien, maldita rata Tan solo uno y te informo que no se llama Paka ¿Qué? Que soy una rata Pero algo importante Me meto en la cloaca Me vuelvo mutante Y luego salgo Y te saco la mare La reconcha de la concha De que no compare De que no compare De que no compare Eres bueno Pero yo sueno mejor En todos los lugares De verdad Este tan solo es tortuga Es una rata Que perdió ante esta oruga Pero aunque llegara a los lugares Yo no pido Llego Porque tengo Ultrasonido Algo que es más pervertido Y que tengo la barba La araca Pues soy primitivo Que caminé Perdiéndome el destino Porque mi alma Se perdió Disfrutando el camino En cambio ves que No está en un pergamino Solo líricas Muy buenas Que tu cara atino Yo no me perdí del camino Yo te veo Donde el diablo Y le dije Oh es cochino Tú no vas a decidir Mi destino Y si me paras Fleto Te asesino Desde Satanás te vas Porque yo soy más hardcore Es más Con la calidad Hoy día yo te remarco Yo también Tuve contacto Con el diablo Y me dijo Hijo El infierno Te lo encargo Te lo encargo Te lo encargo Pero te dijo Ya no Porque eres Mi hijo bastardo Para ganarte No me tardo Y para sacar Los dardos Yo no los guardo Ey si Pero son especies Que solamente Hablan estupideces Muchas veces El hijo bastardo Me ardo Y me crece Porque reclamo El puesto Que este merece Mientras que tu Reclama el puesto Que mereces Yo ando como Jesús En el infierno Multiplicando peces Que no lo puedes hacer De que trece Yo ya te gané No te la mereces Tiempo Palma solo para Paco Porque a mí En esta batalla Batería un aplauso Un aplauso Jurado Jurado En 3, 2, 1 Gana esquí Un aplauso Tiempo Lo detalle Comité ¿O cuánto Específico Arelem Sin Con Que filler Es Sin